Esta jornada se registró el ataque de ladrones de minerales a uniformados militares en la empresa minera Guanuni. Producto de este hecho, se registró la muerte de un joven de 16 años. Bueno, sí, a raíz de la denuncia del señor René Siles González, ya la FELCC de Oruro se ha constituido a Guanuni, concretamente al Hospital Santa María de Guanuni, para poder verificar una persona herida por impacto de bala. Es así que, tomando contacto con el médico, sí, efectivamente, había llegado una persona allá con herida de impacto de bala, pero lastimosamente, producto de este impacto, llegó a fallecer la misma, ¿no? Bueno, como corresponde, se ha hecho el levantamiento legal del cadáver, el traslado a la morgue, y bueno, se está esperando en las próximas horas para hacer el examen médico forense para determinar exactamente las causas de la muerte. De acuerdo a la versión del denunciante, esto indica que habría sido producto de un enfrentamiento en el lugar de Carazapata, Guanuni. Los pormenores no se los tiene porque, bueno, se están haciendo las investigaciones preliminares, ¿no?